¿Qué tal amigos? Estamos en un nuevo video, en esta oportunidad les traigo el tercer episodio de la serie Super Mario Run en la NVIDIA Shield Tablet K1 Ayer habíamos hecho lo que es el capítulo 1, el capítulo 2 con el mundo 1 y el mundo 2 obviamente Vamos a lo que es el mundo 3 que también está compuesto por 4 niveles que son el 3-1 al 3-4 Aquí está cargando el juego Recuerden que fue lanzado ayer oficialmente en la Google Play Store, 23 de Marzo del año 2017 y ayer mismo procedí a comprarle Como siempre las notificaciones de entrada Ok, vamos a pasar por ahora de ellas Amigos sugeridos Vamos a enviarles la solicitud, ya yo sincronicé el juego con mi cuenta de Facebook Y pues vamos a ver la caja de regalos rápidamente Tenemos mil monedas Ok, recibimos estas mil monedas y nos vamos a la categoría de mundos Y ahora sí, aquí tenemos mundos y vamos a comenzar con el mundo 3 Vamos a comenzar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ok, estoy jugando malísimo, no he agarrado prácticamente nada vamos a ver si puedo regresar al principio del nivel ok, por lo visto si ah, que pienso que podía entrar por ahí no, no ok, mi última vida ok, vamos a reintentar ok, vamos a reintentar ok, vamos a reintentar ok, vamos a reintentar ok, lo hice mal y voy a, por poco una sola moneda rosa lamentablemente ok, ahora el nivel 3 raya 2 ok, vamos a reintentar ok, vamos a reintentar uy, 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 uy ¡Uy! Falta la práctica para agarrar todas las monedas rosadas en los mundos De verdad que sí Ok, ya se ha desbloqueado el nivel 3-3 Vamos a ver qué tal Espero tener un poco más de suerte y por lo menos agarrar más de 2 monedas rosadas A ver ¡Sumila! ¡Sumila! ¡Ahhh! ¡Santemaru! Debi de tenerme ahí, pero yo lo hace ¡Uy! ¡Uy! ¡Ahhh! ¡No puede ser! ¿Y ahora cómo salgo de aquí? Ok Creo que no pensaron en esto ¡Burbuja! ¡Burbuja! ¡Concha! ¡Burbuja! Bueno, por lo menos De una Está algo difícil el mundo Pero es cuestión de práctica Volverlo a pasar y eso Y desbloqueado el nivel 3-4 Castillo de Bowser Vamos a ver que tal está Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver He recibido boleto Como de costumbre Y bueno Ya finalizamos el nivel 3-4 Obtuvimos 10 boletos Y una herramienta otra vez El martillo Para el mundo 3 completado Y como de costumbre también se agregaron los niveles al modo de carrera Y se debería desbloquear exactamente el nivel 4-1 del mundo 4 Que obviamente como ya ustedes saben Lo vamos a dejar para un próximo video de esta serie de Super Mario Run en la Nvidia Shield Tablet K1 Recuerden que la tablet de Nvidia Tiene una pantalla de 8 pulgadas con una resolución mayor a 1080p El juego aunque el juego Aunque no es nativo con esa resolución se ve bastante nítido y bastante colorido salvo algunos o la mayoría de los fondos del juego Pero de verdad resulta muy, muy, muy vistoso este juego en la tableta Nvidia Shield K1 Mucho más que en cualquier teléfono Android Entonces bueno amigos Me despido y será hasta el próximo episodio de esta serie de Super Mario Run en la Nvidia Shield Tablet K1